El Consejo de Administración de Comacrédito convoca a sus asociados a la Asamblea no Presencial a realizarse el domingo 28 de junio. La invitación a participar de la misma la extiende la gerente general Sandra Milena Los Arenas. En esta oportunidad estamos dirigiéndonos a todos nuestros asociados de manera muy especial para invitarles a participar en la Asamblea General Ordinaria número 57 no Presencial, la cual se estará llevando a cabo a través de la plataforma virtual Zoom el domingo 28 de junio a partir de las 8 de la mañana. La Ejecutiva destaca el porqué de la importancia de esta Asamblea no Presencial a la que se convoca a todos los asociados de Copacrédito. El decreto 438 del 19 de marzo del 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su artículo número 4 nos menciona que las cooperativas, las entidades como las nuestras, debemos hacer la actualización en el régimen tributario especial en un plazo máximo hasta el 30 de junio del 2020. En tal sentido, en esta actualización, nosotros como cooperativa debemos informar cuál es la destinación de los excedentes del ejercicio 2019, función que sólo está en potestad de la Asamblea General de Asociados. Esta es una de las principales razones por las cuales es muy importante la realización de la Asamblea el 28 de junio. De igual forma se informa sobre las jornadas que tienen lugar previa a la realización de la Asamblea para que los asociados se ilustren sobre el manejo de la plataforma virtual Zoom que será habilitada para esta actividad. Sabemos que esto es un reto para nosotros como entidad y por supuesto para nuestros asociados poder sacar adelante nuestra Asamblea no presencial. En tal sentido, Copacrédito ha implementado una serie de jornadas y de sesiones de ayuda para esta conexión las cuales se están realizando desde el pasado 5 de junio hasta el 27 de junio en el horario de 9 de la mañana y 3 de la tarde. Posterior a esto hay unos simulacros durante los mismos días a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Entonces nuestra invitación es para que los asociados acepten y asistan a estas jornadas de ayuda y el día de la Asamblea no vayamos a tener inconvenientes para la conexión por medio de la plataforma Zoom. Para mayores informes podrán consultar nuestra página web www.copacredito.com Las mencionadas jornadas de capacitación buscan que el domingo 28 de junio los asociados no tengan inconvenientes a la hora de conectarse para participar en la Asamblea no presencial. De allí la importancia de participar en las jornadas de capacitación y simulacros previos a la Asamblea. Gracias. 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 Gracias.